A veces es difícil y me así te tiran la negativa No le hagas caso y no te rindas Yo seguiré, no me importa lo que digan, seguiré Yo venceré, no me importa lo que digan, venceré, venceré Yo seguiré, no me importa lo que digan, seguiré Yo venceré, no me importa lo que digan, venceré, venceré Yo venceré, esto es por fe La victoria ya me la dio el padre Empezamos con esto y no hay quien nos pare Tu problema no es grande Grande es quien me acompaña Tienes ángeles a mi alrededor haciendo campaña Él me liberta, claro que sí No fueron mis fuerzas, por ello vencí Mandó a su hijo a morir por mí La sangre derramada me redime a mí Dime qué más quieres que haga por ti Otro sacrificio, así yo no vi Te lo repito, si no escuchaste otro sacrificio, así yo no vi A veces es difícil y me así te tiran la negativa No le hagas caso, no le hagas caso y no te rindas Yo seguiré, no me importa lo que digan, seguiré Yo venceré, no me importa lo que digan, venceré, venceré Yo seguiré, no me importa lo que digan, seguiré Yo venceré No me importa lo que digan Venceré, venceré